¿Cómo se plantean ustedes a nivel comunitario el cuidado de la salud de los enfermos? Porque también entiendo que si al menos se plantea hacer la perspectiva de los países occidentales, ¿no? Ahí puede haber una falta de... puede ser dificultoso conseguir algunos recursos. Y entonces, bueno, ¿cómo lo plantean ustedes? Muchas gracias. Nosotros nos cuidamos en cuanto a nuestros enfermos. Tenemos evidentemente conocimientos médicos. Antes de que llegara el conocimiento occidental, ya nuestros pueblos tenían sus formas de cómo se cuidaban. Incluso creo que el grave daño que provocó la occidentalización al llegar a esos conocimientos en nuestras comunidades es destruir todo lo que nuestros abuelos practicaban. Entonces, ahora el doble reto es que nosotros mismos como jóvenes, como pueblos, como colectivos, como organizaciones, estamos regresando a encontrar dónde está ese elemento que se ha perdido. Algunas se mantienen. Las hierbas, por ejemplo, están atrás de la casa, pero los niños no saben que esa planta es la que la va a curar cuando hay una enfermedad por ahí muy presente. El que está ahí atrás de la casa, y me refiero no a solo niños, sino que también a jóvenes estudiados que tienen una carrera incluso preparada, que regresan a la comunidad, desconocen que la planta que está ahí es la que le da de comer todos los días. El único conocimiento, o más bien la sabiduría que se mantiene aún, es el abuelo que guarda esa información, las tiene y las comparte cuando se da ese momento. Pero si los jóvenes no están interesados, y como somos algo rebeldes, pues ¿qué vas a saber? O sea, el viejito, ¿qué vas a saber? Yo que me vine de Harvard, con eso creemos que sabemos todo. Sí sabemos, pero una mentalidad distinta a la de nuestros abuelos. Entonces, estamos dejando afuera todo ese conocimiento nuestro desde las comunidades. Y es un mal, quiero reconocerlo, y hay que reconocerlo, que es un mal que nuestras comunidades mismas se están perdiendo esos conocimientos. Entonces, es una lucha diaria, de todos los días, cómo recuperar ese conocimiento ancestral, que no solo es medicinal, sino hay muchas cosas. Ya lo decía Emma ayer, que el ciclo lunar, para los abuelos tiene un sentido, cuando se siembra, cuando se debe cosechar. Pero para los jóvenes, ah no, pues hoy es el día que puedo, hoy es el día que mi agenda me permite ir a sembrar, pues voy a sembrar. No importando si la luna no lo exige. Entonces, son conocimientos que ya se están perdiendo. Entonces, un poco el ejercicio que ya nos comentaba Emma ayer, que los abuelos son los que mantienen, y de alguna manera quieren que ese conocimiento se mantenga, cuando haya esa necesidad de los jóvenes de querer conocer, de conocer más. Y sobre todo esos trabajos se van como proyectando desde las organizaciones y los colectivos de rescatar este conocimiento que está ahí guardado. Con respecto a la pregunta que hacía la compañera con la salud. Yo soy comunicador y vengo de una experiencia de acompañar procesos de salud intercultural en las fronteras de Venezuela con Brasil, desde la comunicación, específicamente el pueblo llano, Mami. Hay toda esta apuesta de poder reconocer la medicina ancestral como, no como medicina complementaria o no como algo terapéutico, sino precisamente que es a partir de reconocer primero que hay un territorio. Si no tenemos territorio, entonces no tenemos el territorio donde sembrar la planta. Es decir, si nos quitan el territorio, ya no hay la planta, ya no podemos, se pierde el idioma porque entonces ya no nombramos la planta que está. O sea, son un poco de cosas. O sea, yo creo que lo primero que hay que empezar a pensar con respecto al ejercicio de algo pasa por la tenencia de la tierra. ¿Cómo puedo ejercer yo mi cultura catalana o la guayú o la queché o la celtal si yo no tengo un territorio, y qué implica tener un territorio? Que no necesariamente es quedarse pendiente en un tema de fronteras, sino que es decir realmente yo, mi ser, lo practico con tener eso. En ese sentido, nosotros los pueblos indígenas, apelando a la ética del no indígena, del que no se acuerda de su abuelo y su abuela, o cuál es su origen, uno aplica pues la parte jurídica y uno empieza a hacer que si la política pública, que si el lobby no sé cuánto, entonces bueno, o sea, para demostrar que hasta en ese sistema occidental también nosotros damos la resistencia y logramos jurisprudencia también. en materia de salud, bueno, no sé, imagínese usted una incubadora y que dentro de esa incubadora una pequeña hamaca esterilizada, eso es uno de los avances que se ha hecho. dentro de entender de que hay una cosa también de que, bueno, está la cesárea, los médicos y un poco de cosas. Lo que quiero decir es que, si bien a nosotros ya nos han colonizado con respecto a cómo ver la salud y cómo asumirla, también hay unos modos que nosotros hemos estado metiendo nuevamente para que la medicina no la vean como complementaria ni terapéutica, sino otro modo de sanarnos. Y un poco también de ver de que el origen de esas medicinas pasó por un tema territorial y un tema cultural, un tema ancestral. Entonces, un poco lo que quería mencionar con respecto al tema de la lectura que hay en alguna de esta experiencia en la frontera de Venezuela y Brasil con la salud.